Barcelona, Cataluña Saragossa, Aragón Saragossa, Aragón Barcelona, Cataluña Pablona, Navarra Barcelona, Cataluña La Rioja Barcelona, Cataluña Saragossa, Aragón Pablona, Navarra La Rioja Vitoria, País Pasco Barcelona, Cataluña Saragossa, Aragón Pablona, Navarra La Rioja Vitoria, País Pasco Santander, Cantabria Barcelona, Cataluña Saragossa, Aragón Pablona, Navarra La Rioja Vitoria, País Pasco Santander, Cantabria Oviedo, Asturias Oviedo, Asturias Oviedo, Asturias Santiago, de Compestela, Galicia Fake, Quebec, Santiago, de Hong Me 9,200 Santiago, de Compestela Galicia Santiago, de Compestela Galicia Santiago, de Compestela Barcelona, Cataluña, Zaragoza, Aragón, Pamplona, Navarra, Teogroño, La Rioja, Victoria, País Vasco, Santander, Cantabria, Oviedo, Asturias, Santiago de Compestela, Galicia, Valladolid, Castillo y León, Valladolid, Castillo y León, Valladolid, Castillo y León, Barcelona, Cataluña, Zaragoza, Aragón, Pamplona, Navarra, Teogroño, La Rioja, Victoria, País Vasco, Santander, Cantabria, Oviedo, Asturias, Santiago de Compestela, Galicia, Valladolid, Castillo y León, Madrid, Comunidad de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid, Barcelona, Cataluña, Zaragoza, Aragón, Pamplona, Navarra, Teogroño, La Rioja, Victoria, País Vasco, Santander, Contabria, Oviedo, Asturias, Santiago de Compestela, Galicia, Valladolid, Castillo y León, Madrid, Comunidad de Madrid, Gracias por ver el video.